Soto explicó que desde este departamento y por disposición del alcalde Santos Ramírez, se trabaja de manera ardua para condicionar las calles con la construcción de aceras y contenes. Jaqueline Soto habló sobre las diferentes localidades donde se realizarán intervenciones. Recordó a la ciudadanía que no se toquen los letreros que se colocan en diferentes puntos, ya que estos son puestos de manera estratégica. El alcalde sigue con los trabajos de reparación de badena en malas condiciones, tanto en el centro del pueblo como en los campos. Antes de la vaguada terminamos unos badenes en Cañafito, la calle principal, por la tienda Lleuris, en Los Cajuelitos, han hecho unos 7 ó 8 badenes y sigue la reparación de badenes, en lo cual también viene el bacheo porque al llover la carretera se pone en mal estado y el alcalde sigue con sus trabajos reparando lo que todo van a ir. Quiero al pueblo que tenga calma y que tenga paciencia y que por favor que no nos muevan los letreros cuando los ponemos en las bases. Cuando echamos asfalto en la orilla, en los laterales, dejamos letreros porque el asfalto, los camiones los mueven y si tú ves como está la Belén, que hemos hecho los trabajos, nos quitan los letreros, que por favor que no nos quiten los letreros.